...versión con el grupo Mr. Chupón, lo nuevo de lo nuevo de Masterboy. ¡Vamos a bailar! El, 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 el audio más mamalón. Masterboy. Porque Puebla tiene talento, y el talento es de los poblanos. Esta noche nos acompaña el grupo Mr. Chupón. Conmigo Masterboy. Y las cámaras de GSTV. La cámara oficial. Juan Carlos. Que graba todo. Y todo. Para bien, famosísimo, Yungi. Juanita. Ojo rojo llegó el Tepic. Y llegó. 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 Vamos a bailar. 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 ¿Oye, famosito, amor? ¡Al grito de guerra! ¡El internacional! No, 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 no. El, 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 el audio más mamá Y el Pipo No, 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 no. El famoso Cristian. Para mi hermosa niña fantasma. Estás pobre porque quieres. Para mi hermosa niña fantasma. Para los padrinos. Para Jaime Rosa. San Luis, Missouri. Gracias a los padrinos por estar aquí. Yasmín y Luis, los novios. Juan Luis Rosas González. Agustín Rosas González. Los pequeños. Baja Baster Boy. Tecero Cayón en algo. Opañón en la mano. Cristian, Armando Romero, Karen, Joana, Lupita. Juanito. Baja Baster Boy. Para ti ya no hiciste. El club ese que ha. Ya estás tragándote, güey. Ahora no me contaré todo. Siempre de corazón. Gracias. Para mi hermosa sonrisa. Esta noche, San Gabriel de Soyoca. Para la sonrisa. Juaname Cenguela. Juanidoso. Trece. Novio. Chespiro. Para Iván de la Sexomonía. Vamos a bailar. Más de hoy. Juanetón, Gabacho, Llegó el de Pec. El Bode. Alesián y Javier. Hermano Tentación. Ayer. Flaco de Tepa. Santiago de Tocatlán para Chuy. Quispa, Yeye, Crisly, 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 Chimpa. Chaparro, Mañazo. Chopón, Sombris. De los famosos Crisias. Cuadritos Inocentes. Más de hoy. Para mi hermosísima Kitty. Sabrosita, güey. Carras. La tercera. ¡Bana! Ma, 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 ma. Más de hoy. Que bonito carro, eh. Ya te adoré. Sacarte de mi corazón. Para las barras unidas. O te gusta, Daniel Cujones, ese perro. El famoso talibán. Adolescentes de sabor. Juanito. O da Chavito Chesco. Chamonco, Tres, dos, o San Nicolás. Contido Masterboy. Las ricas micheladas. Y qué sabrosas. Y más, ¿quién las prepara? Para mi hermosa Cati. Bella y hermosa. Masterboy. En las calles caminaré. A Tocamina llegaré. Vamos, Sofachi. Juanito Santanderos, Fabi Bono. Muy famosos. No, no, no. El audio más mamalón. Niño Chamón. Parícola de la Bonita Sangley. Para el Zucco. Esa noche es unco, mil amores. Y de todos nos hace una. Pero que te del veile. No, 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 no. Sí, señor. Unido Masterboy. Toda la jaula. Y el Cordelio. Allá. En Mendizal. El famoso poblano. Diego California, moros de la cumbia. Allá. Masterboy. Toruca y Puebla. El Club de Sequear. Frida Lido Gonzáe. Juan. 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 El dueño es Canalí de su Puebla. Toto de su Manorosa. Xemindamia, que es la más hermosa. Vivian Díomón de Fuerte, el famoso burrita. El dueño Creci. Y Sara. Marino Masterboy. Porque mi vida es un decir Y tal como hacer boyes sin gozar Y sonreír Jodachiguna, Santa Azulita Valdece 16 Javita Rafita, Candelaria, Purificación Jodí Javita Loco 3 3.8, Mauro, Miguel Piero Que huevo Más del Boy Más del Boy Para mi hermosa diabólica Siempre con el amor de su vida Hasta Toluca Cristalitos González Teotivo de Saludo Lo que sabe es a los dos Para mi hermosa Para mi hermosa Esa noche la 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 hermosa Para Yuli Recordando Toluca Y si Jodí Más del Boy Pero Más del Boy Pero ¿Cómo es el chupón? No, 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 no Esa noche que se te vea Sonza, papi Al grito a la guerra El internacional No, 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 no El, 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 el audio más mamalón Para Cachorros Amor Wendy El mano Romero Moro más hermoso Una papera Luis Colón El famoso Chorro El amor Sin amor Para mi amor Esa noche la hermosa El internacional No, no, no Masterboy